El pasado oscuro de Wilfredo Escorima, ¿qué ha sucedido? Bueno, a raíz de que se ha descubierto que Wilfredo Escorima compró un reloj Rolex el mismo día del cumpleaños de Lina Boluarte, que ese mismo día fue la presidencia del Consejo de Ministros y que a los pocos días Lina Boluarte lució un reloj Rolex, esto ha dado pie a que la gente piense que esto es una coima, que dio Wilfredo Escorima a Lina Boluarte para conseguir presupuestos millonarios para su región. Bueno, eso no es lo único cuestionable en Wilfredo Escorima, tiene un pasado bastante oscuro. De hecho, Wilfredo Escorima subió preso por negociación incompatible, por corrupción y tiene otras denuncias. Por ejemplo, mire, él está acusado de haber intentado sobornar a policías con 100.000 soles cuando fue detenido en marzo de 2026 para cumplir su sentencia de 5 años de prisión de estar prófugo 9 meses. Aparte, aún estando prófugo, seguía operando. El 19 de noviembre de 2015, le ofreció una coima de 20.000 dólares al consejero Vicente Chaupín a cambio de que vote por Rubén Loaiza, su consejero elegido para asumir la gobernación de Ayacucho cuando fue suspendido del cargo. Aparte, Escorima estuvo en la lista de los 15 más buscados de Perú con una recompensa de 50.000 soles. Aún así, pasó poco más de un año preso, pues fue absuelto en marzo de 2017 por la Corte Suprema de Javier Villestén, que benefició a Fujimori y otros políticos. En el 2022 fue elegido gobernador de Ayacucho por tercera vez con Guarillacta, antes estuvo con Alianza para el Progreso, César Acuña, también aliado de Ina Boluarte, y eso demuestra que es el típico oportunista que cambia de camisetas. Aparte de eso, siempre ha hecho campañas ostentosas con grandes conciertos, hay denuncias de Daivas de que daba regalos para conseguir los votos, y eso demuestra pues la calaña de gente que es el gulfeo Oscorima. Aparte de eso, también el movimiento Guarillacta que lo llevó al gore por tercera vez pertenece a Esperanza Rojas, una empresaria fujimorista cuyas empresas adeudaban más de 5 millones de soles a la Sonat y que hizo fortuna en base a licitaciones ganadas en las gestiones de Oscorima. Oscorima también tiene 183 procesos, uno de los últimos, data de 30 de junio de 2022, cuando fue denunciado por acoso, le habría ofrecido 8.000 soles a una mujer para apoyarla a cambio de fotos y videos íntimos, cuando la afectada amenazó con denunciarlo, dijo que sabría cómo responder, es decir, prácticamente la amenazó. Después, trabajadores del gobierno regional de Ayacucho han denunciado ser obligados a participar en actividades de Oscorima como portátil. En la última visita de Boluarte de Ayacucho, se ve obrero de las obras con carteles de Oscorima si cumple hechos y no palabras. Bueno, esto es pues parte del historial de el gulfeo Oscorima, que lo pinta de cuerpo entero, demostrando que es un corrupto, un política de la peor calaña, y este tipo de gente es la que apoya a Ayna Boluarte y le da este tipo de regalos costosos. Después, son beneficiados con presupuestos millonarios, como le pasó a Dulfeo Oscorima, que repito, recibió 100 millones de soles para la construcción del Esteben Ayacucho, y después una partida de 86 millones de soles. Este es el aliado corrupto y cómplice de Dina Boluarte. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal, y en la descripción tejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.